Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, cuando se defiende España como la defienden palanjistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combaciente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo holandesa, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forzará, y la forzará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Gracias por ver el video.